Con más de 30 actividades se desarrolla en Jardín el cuarto festival de cine. Actrices como Vicky García y colegas suyos como Humberto Dorado y Manolo Cruz conversarán con los asistentes sobre su trayectoria artística y la importancia del patrimonio en ese municipio. Además, habrá laboratorios y talleres sobre cine. Vamos a hablar con Luisa Cañas. Luisa, ¿cuántas personas esperan recibir durante este festival? Muy buenas tardes. Adelante con la información. ¿Dónde te comienes? Adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Ya comenzó este cuarto festival de cine de Jardín y para este año se tiene como lema el cine y el patrimonio. Se espera que al municipio lleguen cerca de 8 mil visitantes y turistas quienes podrán disfrutar de proyecciones cinematográficas del cine colombiano e internacional de manera gratuita. Con un concierto y la proyección de la película, Simón el Mago se dio apertura a este festival. Simón el Mago es un gran cuento, es el cuento con el que Tomás Carasquilla inicia su carrera de escritor y ahí están, te lo digo, ahí sí que están las claves un poco de lo que es la familia paisa y lo que hemos sido, digamos, en los últimos 150 años. La mayoría de las películas que se proyectarán en el festival fueron realizadas en los años 60 y 70 y pasaron por un proceso de restauración. En el teatro vamos a ver unas películas icónicas colombianas restauradas en los últimos años, Visa USA, la película de los años 80, La Manción de la Ocaima también como un homenaje a Vicky Hernández que está acá con nosotros. En estos cuatro días se tendrán además charlas sobre el patrimonio. Esta es una región turística donde a veces el patrimonio pelea con el turismo, ¿no es cierto? Entonces uno a veces no sabe qué pensar porque obviamente el patrimonio no puede ser estático y no puede ir contra el desarrollo. Jardín es uno de los municipios que hace parte de la red de pueblos Patrimonio y se destaca por su arquitectura, gastronomía e importancia histórica. Y como parte de la programación del cuarto festival de cine también se van a desarrollar diferentes exposiciones. Una de ellas tiene que ver con la gigantografía de los teatros de Medellín. De lo analógico a lo digital es otra de las exposiciones patrimoniales de la radio, el cine y la televisión. Cerca de 80 piezas engalanan los salones de la casa tomada. Durante el Festival de Cine del Jardín poder mostrar un montón de máquinas, dispositivos obsoletos, pero que pueden despertar los sentidos, las sensibilidades. Esta exposición se compone de tres salas, la primera de ellas. Tenemos máquinas de audio y soportes sonoros, tenemos tocadiscos de diferentes épocas, radiolas, reproductores de carrete abierto y también las cintas. La segunda sala. Está más dedicada a lo fílmico, a la fotografía. Encontramos proyectores de cine como los que tengo aquí atrás. También tenemos soportes fílmicos, películas de 35, 8, 16 milímetros. Y la tercera. Televisión y video, que son diferentes aparatos para la reproducción. Estos equipos del siglo XX permiten crear nuevos discursos sobre la historia contemporánea de Antioquia y el país. Y es que el comercio también se beneficia con la llegada del cuarto festival de cine de Jardín a este municipio. Ellos esperan aumentar sus ventas y ofrecerles un mejor servicio a quienes los visitan. ¡Oíganme! El cuarto festival de cine reúne a grandes actores y cineastas colombianos y con ellos aumenta el turismo. Esperamos siquiera unas 3 mil personas porque si supera esto ya nos vamos a ver obligados a que los municipios vecinos se nos articulen y nos puedan cubrir parte de estos alojamientos. Los comerciantes también ven en el festival la oportunidad para aumentar sus ventas. El festival de cine nos beneficia mucho a los comerciantes porque viene más gente, porque se vende más. Nosotros los artesanos lo que hace que se hace el festival de cine en el municipio de Jardín nos beneficia como la parte económica. De todas formas el tiempo ha estado algo difícil, la parte de turismo ha mermado mucho. En Jardín se ha dispuesto de toda la capacidad hotelera para este festival, al igual que los servicios de restaurantes y zonas comerciales. También se van a realizar talleres y laboratorios cinematográficos para los niños y jóvenes de este municipio. Y la invitación es para que ustedes vengan y disfruten a Jardín de este cuarto festival de cine. Esta es toda la información desde este municipio del suroeste. Ustedes tienen más desde Medellín en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.